Música Aquí en Michoacán hay que decirlo, aquí llegó un presidente espurio que llegó a la presidencia con un fraude electoral a decretar una guerra, la guerra contra el narco, Felipe Calderón, y todavía vivimos las consecuencias de esa decisión absurda, terrible, porque además no podemos olvidar, y este es un llamado a todos los ciudadanos, ciudadanas de Zamora, no se puede olvidar que puso al frente de esa guerra a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos, García Luna. De ese tamaño es la hipocresía del conservadurismo. No se trata más que de seguir construyendo un gobierno honesto para todas y todos los mexicanos, seguir construyendo la paz con justicia y seguir velando por el interés del pueblo y de la nación. Y hoy vengo aquí a Zamora a comprometerme con ustedes, a decirles que no les voy a fallar, que no voy a traicionar, que vamos a seguir el rumbo de la Cuarta Transformación.